Hola, resumiendo lo que hemos visto en la unidad de buscadores y directorios genéricos, diremos que hay dos tipos de tecnologías para buscar, los directorios y los motores de búsqueda, que los directores es la primera que apareció pero que se ha quedado prácticamente obsoleta y lo que se usa principalmente son los motores de búsqueda, que en directorios sigue existiendo el de yahoo, el de about.com, el de best of the web y motores de búsqueda básicamente en españa se utiliza google.com pero también tiene uno microsoft que es bing y tiene yahoo y altavista que utilizan el mismo motor, también está el de ask.com. Los motores de búsqueda básicamente tienen tres componentes que son los robots o arañas que son programas que van recorriendo las páginas web siguiendo los enlaces para recopilarlos, un índice en el cual van guardando continuamente todos estos enlaces y van siguiendo un algoritmo que es propietario de cada motor ordenándolos para la hora de utilizar el tercer componente que es la interfaz de búsqueda que nos salga las búsquedas más relacionadas con lo que queremos. Luego hemos pasado a ver formas de estructurar la búsqueda que hay que pensar los términos clave, hay que ponerlos como creemos que estarán puestos en las páginas y buscarlos y luego formas simples de optimizar la búsqueda por ejemplo con y sin acentos, utilizando sinónimos, eliminando las páginas con palabras que tienen contenidos que no son irrelevantes porque no están enterrando lo que estamos buscando. También hemos visto que aparte de estas técnicas generales google nos da una herramienta de búsqueda avanzada que nos permite buscar en idioma, buscar en documentos específicos por ejemplo tipo doc o tipo powerpoint, también nos permite pues seleccionar, quitar unas palabras, poner unas frases fijas y vamos tiene muchas opciones y por último hemos visto que tiene una barra contextual a la izquierda de la pantalla de búsqueda que nos permite acceder de forma muy cómoda a estas opciones avanzadas y por ejemplo buscar noticias o buscar imágenes o buscar páginas de un determinado marco de tiempo por ejemplo las últimas veinticuatro horas y con todo esto podemos realizar búsquedas de forma muy potente. Y ya está, ya hemos resumido esta unidad.